Oh, 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 oh El más grande sigue siendo River Plate El campeón más poderoso de la historia El más grande por las glorias que alumbraron el ayer y que brillan todavía en mi memoria El más grande sigue siendo River Plate y será más grande aún en el mañana Por el juego, por las ganas y el orgullo de tener una banda roja que nos cruza el alma Buenas las banderas del Monumental Se viene River, se viene la alegría Cada hora, cada día, River Plate te quiero más Como te quiere casi toda la Argentina El más grande sigue siendo River Plate El campeón más poderoso de la historia El más grande por las glorias que alumbraron el ayer Y que brillan todavía en mi memoria Oh, oh, oh... Vuelvan las banderas del Monumental, se viene River, se viene la alegría. Cada hora, cada día, River Plate te quiero más, como te quiere casi toda la Argentina. El más grande sigue siendo River Plate, el campeón más poderoso de la historia. El más grande por las glorias que alumbraron el ayer y que brillan todavía en mi memoria. River Plate River Plate